Esta semana estaremos en dos exposiciones. Una, los instrumentos de Juan Cruz Silva y el grupo Son de Ayer. Estaremos también con Crispín Dolot. Estaremos con las magníficas voces de la coral Valle Soletana. Y nos divertiremos con Divertimento Folk. Con la música a todas partes. Los sábados por la noche en la 7. De Castilla y León Televisión.